¡Suscríbete! Los técnicos de urgencias médicas están a la espera. ¡Una rodilla! ¡Ahora! ¡Policía! ¡Soltad las armas! ¡Policía! ¡Soltad las armas! ¡Una rodilla! ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! ¡Entran el cartel! ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! ¡Esto para el transporte! ¡Sospechoso! ¡Está listo para el transporte! ¡Adiós! 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 ¡La policía! ¡Por fin están aquí! ¡Las manos arriba! ¡Ahora! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡Esta ha sido la peor noche! ¡Kot! ¡Adi equipo del salto! ¡Civil a salvo y listo para evacuar! ¡Comprendido! ¡Entraremos cuando todo esté despejado! ¡Manos arriba! ¡Hazlo ya! ¡Espera! ¡Espera que no sea demasiado tarde! ¡Me arrodillas! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Pensaba que iba a morir! ¡No me vais a sacar de aquí! ¡Equipo del salto a Kot! ¡Civil listo para evacuar! ¡Recibido! ¡Rastreadores a la espera! ¡Pensaba! ¡Adiós! 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 ¡Civil a salvo y listo para evacuar! ¡Recibido! ¡Estaremos listos para ellos! ¡Kot! ¡Adiós! ¡Pensaba que no se vea! ¡Las manos arriba! ¡Mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! No entiendo cómo esto ha podido agotar. Se suponía que nadie debía salir herido. Listo para la recta. Equipo del salto a COT. ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! No entiendo cómo esto ha podido agotar. Se suponía que nadie debía salir herido. ¡Fuera de aquí! 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 ¡Fuera de aquí Todos al suelo Ellos No soy una delincuente, ¿vale? No me hagas daño Me vais a sacar de aquí, ¿no? Aquí es tipo de asalto Civil a salvo y listo para evacuar Comprendido Rastreadores a la espera Los policías, me quedan aquí ¡Polico! 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 Me llevo demasiada llegada Aquí es tipo de asalto El asalto se ha tomado Control inicio para el transporte Recibido Continúa admisión Moridos Verducido ¡Gracias! ¡Gracias! Acá se arrestaron a todos No hay nadie acá Es el arresto del feo Y el peor arresta todo Con su cupito de feo Delicuvio Todas las unidades aquí en BCC Central Varias unidades OAT responden al código 3 de Point Hill Road 1092 Agente en peligro Y la acta a ponerlo Equipo de asalto a COF El civil está bien, listos para evacuar Comprendido, rastreadores a la espera Policía, levanta las manos 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 Todas las unidades, aquí PCC Central, varias unidades van a responder al código 3 de White Hill Road, la nueva serie de 20 segundos. ¡Todo, Tachuelo! ¡Suscríbete! ¡A mi equipo de saldrán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No comprendido! ¡Las creadores a la espera! ¡Los policías! ¡Policías, soltad las armas! ¡Policías, soltad las armas! ¿Qué? ¡Equipo de Salto a Com! ¡Sospecho es posado y listo para el transporte! ¡Comprendido! ¡Esperando que todo esté despejado! ¡Maldas rodillas! ¡Ahora! Aquí, inteligencia. Se están efectuando desplazos de la batería cercana. Los equipos de asalto. Uno de los contactos de cual os dice que la batería y la batería estar por el final. ¿Puedes comprobarlo antes? Comprendido. En camino. Mira, ¿dónde estoy malgatando problemas? Tenéis que detenerlo. Están intentando matarme. Parada, tío. Ya veréis. No dejéis que me disparen. Uno de los pistoleros. Adelante. ¡Qué difícil! ¡Acerrados! ¡Acerrados con las armas! ¡Tirad a la puerta para amarrarlo! ¡Acerrados con las rodillas! ¡Baja! ¡Baja!